Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, la participación activa y masiva de las mujeres no había sido un fenómeno muy extendido, por decirlo menos, y su presencia en el campo de batalla solo fue empleado en casos de guerra total. Pero lo cierto es que durante este conflicto en particular, las mujeres experimentaron la peligrosa realidad cotidiana de la guerra como nunca antes, y fueron participantes extraordinariamente activas en casi todos los aspectos. Espías, generales, soldados, marineras, pilotos, granjeras, maquinistas y médicos, pero también desempeñaron otros roles igual de importantes en la vida cotidiana, como amas de casa, madres, voluntarias, escritoras, cantantes y cocineras, entre otras cosas. La historia de Maureen Dunlop es una de las tantas historias que engloban este mosaico sobre las vidas y experiencias de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, pero donde al mismo tiempo cada pieza es individual. Sin embargo, la historia de su vida refleja en cierto modo muchos de los cambios que la Segunda Guerra Mundial implantó al fenómeno que conocemos como la guerra, ya que, por un lado, y como muchas otras mujeres, rompió con los roles de género tradicionales en la guerra al convertirse en una piloto para la Fuerza Aérea Británica, mientras que, por otro, su lugar de procedencia en Argentina, lejana de los principales teatros de operaciones, demostró que la guerra, por muy distante que pueda parecer, puede implicar a todos sin importar dónde uno se encuentre. El día de hoy, seguidores, y como conmemoración por el Día de la Mujer, conozcamos la historia de Maureen Dunlop, piloto argentina en la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a Mini Historias de Guerra. Como ya se anunció, Maureen Adele Chase Dunlop nació el 26 de octubre de 1920 en Argentina, específicamente en la ciudad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, siendo la segunda de los tres hijos del matrimonio Dunlop. De madre inglesa y padre australiano, quien por su trabajo en una empresa británica dedicada a la gestión de explotaciones de ovinos en la Patagonia, Maureen pasó sus primeros años de vida en esta región sureña, siendo criada por una institutriz particular. Pero al poco tiempo, la familia regresó a Buenos Aires, donde junto a su hermana Joan, asistieron al Colegio Santa Gilda en Jorligam. Al haberse criado en parte en las mesetas de la Patagonia, Maureen sintió una pasión especial por la naturaleza, la vida rural y los animales, en especial los caballos, llegando a convertirse en una jinete experta. Durante esos años, también solía viajar frecuentemente a Inglaterra con su madre y hermanos. Tanto su carácter intrépido como su espíritu rebelde la llevó a tomar decisiones fuera de lo común para una joven de su época. Y esto se pudo apreciar en uno de estos viajes en 1936, cuando quizás por capricho del destino, comenzó a tomar lecciones de vuelo a la temprana edad de 16 años. Y desde entonces, nunca pararía. Cuando regresó a Argentina al poco tiempo, y sin tener la edad requerida en este país para continuar con su idea de ser piloto, Maureen resolvió este revés burocrático, falsificando certificados y mintiendo sobre su edad real para que fuera admitida en el histórico Aeroclub Argentino, y poder así continuar con su entrenamiento de vuelo. En septiembre de 1939, la Segunda Guerra Mundial estalló en Europa, y por los relatos que su padre solía contarles sobre su participación en la Primera Guerra Mundial, tanto Maureen como su hermana supieron lo que iban a hacer. Con casi 19 años, las hermanas decidieron apoyar activamente al Reino Unido en su esfuerzo de guerra, aunque este apoyo no fue inmediato. Maureen deseaba servir como piloto para la Fuerza Aérea Británica, pero debido a que la RAF no aceptaba pilotos mujeres en aquellos años, su única opción era unirse al Servicio Auxiliar de Transporte Aéreo, o ATA, por sus siglas en inglés, una organización creada para permitir que los pilotos civiles o aficionados considerados no aptos para el servicio contribuyeran y utilizaran sus habilidades para ayudar al esfuerzo de la guerra. De este modo, los miembros de la ATA se encargaban de tareas auxiliares como el transporte de aviones nuevos o reparados de una a otra base, el transporte de personal especializado a determinados puntos o incluso trabajos de ambulancia aérea. No obstante, dentro de los requisitos para que una mujer fuera a ser admitida en la ATA, necesitaba un mínimo de vuelo en solitario de 500 horas, el doble de horas que se les exigía a los hombres. Este requisito le llevó tiempo, pero una vez completadas estas horas mínimas de vuelo, Maureen y su hermana viajaron a través del Atlántico, en un buque argentino con destino a Londres. A principios de 1942, el camino de las hermanas tomaría diferentes rumbos. Por un lado, Joan se unió a la BBC y trabajó en dicha cadena durante el resto de la guerra, mientras que Maureen fue admitida en la ATA, que según un artículo del diario inglés Telegraph, fue una de las 164 mujeres pilotos en ser aceptada, y donde alcanzó rápidamente el grado de primer oficial. Ya en servicio, Maureen fue entrenada para volar 38 tipos de aeronaves como Spitfires, Mustangs, Typhoons y algunos bombarderos como el Wellington, aunque años después declararía que su favorito siempre fue el Mosquito DH-98. Inicialmente, Maureen trabajó en una base aérea de la RAF en Radcliffe, un pueblo cerca de Leicester, pero luego fue trasladada a Hembold, cerca de Southampton, donde se había instalado una fábrica para la construcción de Spitfires para la base aérea de Southampton. Fue allí donde se le encomendó la tarea de llevar los nuevos cazas desde la fábrica hasta las bases militares, probándolos en el camino. En una ocasión, justo después de haber despegado, el dosel de la cabina se desprendió, pero pudo realizar un aterrizaje de emergencia con éxito. En otra, el motor de su avión Argus falló, por lo que una vez más se vio obligada a aterrizar inesperadamente en un campo. A la par de esto, la joven muchacha también participó en algunas misiones de salvamento y ambulancia aérea. Con todos los pilotos de la ATA volando el mismo avión y enfrentando los mismos riesgos, las autoridades británicas dispusieron que las mujeres piloto recibieran el mismo salario que sus colegas masculinos. Y este hecho hizo que el pequeño grupo de mujeres sean consideradas como pioneras de la igualdad de sexos en el Reino Unido. En lo que concierne a sus aspiraciones personales, Maureen deseaba poder volar en combate, pero esto ya se consideraba un paso demasiado lejos para la época, además de que estaba totalmente prohibido por las leyes británicas. Al respecto, ella diría, pensé que volar en combate sería lo justo. No entiendo por qué los hombres son los únicos que tienen que sacrificarse. En 1944, a pocos meses de terminar el conflicto en Europa, la joven piloto alcanzaría inesperadamente la fama nacional. Y es que un 16 de septiembre, la revista Picture puso en portada a una radiante mujer que salía de su bombardero Barracuda, en una clara demostración, según la prensa británica, de que se podía combinar belleza con valor. Y sí, se trataba de la intrépida Maureen Dunlop. Con el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la ATA fue disuelta de la noche a la mañana. Sus casi 600 pilotos que estuvieron en servicio entregaron más de 300.000 aviones, por lo que muchos se consideraron a sí mismos como los pilotos olvidados. Por su parte, Maureen fue una de las pocas mujeres piloto que aseguró un trabajo de vuelo cuando dejó la ATA. Y es que después de la guerra, se graduó como instructora de vuelo en la RAF antes de regresar a su natal Argentina, donde trabajó para Aerolíneas Argentinas como instructora de los futuros pilotos. Unos años después, siguió desempeñándose como instructora de vuelo, pero ahora para la Fuerza Aérea Argentina. Además de trabajar como piloto comercial y ser socia de una empresa de taxis aéreos, volando activamente hasta su retiro en 1969. En 1955 se casó con Servan Pop, un diplomático rumano jubilado a quien conoció en la Embajada Británica en Buenos Aires y de cuyo matrimonio nacieron tres hijos. Luego de vivir casi 20 años en tierras argentinas, en 1973 la familia se mudó a Inglaterra, donde compraron una granja cerca de Norwich para criar caballos árabes, demostrando que el amor de Maurín por estos animales se había mantenido intacto durante todos estos años. Incluso se llegó a decir que fue la persona que introdujo caballos criollos en el Reino Unido. Para 1982, cuando estalló la Guerra de las Malvinas, Maurín ya residía en Inglaterra. Pero a pesar de lo vivido en esos años, jamás renunció a su ciudadanía argentina. Pero su postura ante el conflicto es un dato que nunca lo reveló en público. En 2003, tres años después del fallecimiento de su marido, la veterana piloto fue una de las tres mujeres de la ATA en recibir la condecoración de piloto maestro de aire por parte del gremio de pilotos y navegantes aéreos. Al respecto, diría, tuve mucha suerte. Fue bueno poder ayudar a los ingleses en la guerra. Finalmente, la vida de Maurín terminaría el 29 de mayo de 2012, falleciendo en su hogar en Norfolk a la edad de 91 años. Su vida fue un ejemplo de dedicación, esfuerzo y sus ganas inquebrantables por lograr sus sueños. A pesar de las dificultades de aquellos años para las mujeres, logró alcanzar el éxito, convirtiéndola en una de las pioneras en la historia de la aviación argentina. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.